Buenos días, y te voy a mostrar con blocar número de teléfono en TecnoSpark 10 Pro. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha el icono de ajustes. Y aquí pulsamos ajustes de SIM y ORED. Y más abajo pulsamos datos y seguridad, esta opción. Luego pulsamos filtro de acoso. Y aquí pulsamos lista negra. Así accedemos a lista negra de nuestro dispositivo, pulsamos Añadir, aquí más abajo, introducimos un número, y ya está, el número ya está bloqueado. Si quieres quitarlo de la lista y desbloquearlo, pulsamos simplemente aquí y confirmamos. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.